Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ayer en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacía locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin ahumbrado me quedo en tu orilla Que del recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Voy a encender Voy a encender el fuego de tu piel callada Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojar en tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorado Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh Ay, 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 oh ¡Suscríbete al canal!